A ver, esto por aquí y terminé de editar y subir el video, ahí ya está, perfecto, ahora sí, me tengo que ir a clases porque ya estamos llegando tarde y tenía que dejar el video de hoy subido, que por cierto, espero que ya lo hayan visto, espero que lo hayan visto, porque es un 24 horas donde Spartor no se ignora, pues porque nos vengamos de la vez pasada que nos hizo y la verdad es que salió muy gracioso, bueno, es que yo siempre cuando a mi me dan algo, para hacer alguna travesura o algo, siempre, siempre termina siendo muy agresivo, voy a ver si Ali ya está porque es su primer día de clases, Ali, 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 ¿por qué no tienes una puerta en tu casa, Ali? Pregunta muy seria, vamos a hablar de esto seriamente, ¿de dónde crees que ibas a salir? Oye, Ali, ¿te crees ver cómo está quedando mi casita de facherita? No, no, absolutamente no, porque es un día muy bonito como para enojarme, ¿cómo? 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 ¿pero subo el cuarto? Mira cómo está quedando, a ver, a ver, primero, bueno, la entrada un poco vacía, la cocina un poco vacía, ¿dónde está? Esto no, esto no, esto no, míralo, 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 espérate, no subas, no subas, no subas, prepara tu organismo, para que no te vayas, para que no te vayas a vomitar de lo impresionada que vas a quedar, ¿vale? Yo creo que he vomitado por la impresión, pero, ok ¡Vámonos! ¡Impresión en 3, 2, 1! Ay, no, esto aquí no era, espérate, esto aquí no era ¿Y por qué mejor? Ay, saca, saca, saca Ok, oye, tu cuarto está muy feo Vámonos a la clase, vámonos Vámonos a la clase Ya, no, no, no vuelves a entrar a mi casa jamás, ¿sabes? Es mentira Oye, por cierto, dale, ven para acá, ven para acá, mira, para allá, mira, para allá, mira, para allá ¿Qué quieres? Para allá, para allá Una meta de like, ¿cuántos likes para el próximo video? ¡Tres mil! ¿Tres mil? ¡Tres mil likes para el próximo video! Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse Pero dejen like, dejen like, porque yo sé que te estoy viendo, yo te estoy viendo Si tú, 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 tú tienes que dejarla Espérate, bonita ¿Cuántos likes han llegado en los últimos videos? Dos mil, dos mil quinientos, no han llegado a tres mil ¿Cómo? ¡Tachito, tachito! Los míos llegan a doscientos, me siento mal Vayan también chicos a seguirlo en la descripción, está su canal ¿Qué? Sí, 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 y comenten algo, porque solo le comentan tres personas en sus videos Sí, es cierto, vámonos de clase, cállate ¡Vamos por Termi! ¡Lorito! Ale, vamos por Termi, ¿qué ha hecho? Vamos por Termi, ¿Dónde vive? Aquí, aquí, al frente mío, es mi vecino de al frente Vamos a, vamos a ver si ya está Oye, Termi Termi como que tiene dinero, ¿no? Ah, no, todos tenemos dinero por nuestros papás Bueno Ah, o sea, ah, verdad que yo soy huérfano ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Termi! ¿Huérfano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No sé, escuché huérfano Ah, sí, el hijo ¡Ah, no, no! No, bueno, me abro Digo ¡No! ¡No! Nunca encontró a sus padres Pero, sinceramente, ninguno de nosotros tenemos papás Creo que solamente, solamente Timo, ¿no? Que tiene a su papá Bueno, pues, mi papá Ah, pues, sí Pero el partón es adoptado Bueno, pues, mi papá me abandonó O sea, él no está muerto, ¿sabes? No te abandonó Sí, el mío también fue por cigarrillos Recuerda, recuerda, recuerda que algo estaba pasando en tu aldea Y te dijo, hijo, sálvate, sálvate, y te fuiste Acuérdate ¡Ah, no, la historia no fue así, mentirosa! Yo me perdí Bueno, te perdiste, bella Y algo así, pero no te dejó Porque no digas así, porque luego se ve todo feo Ahora te está buscando Oigan, oigan, muy bonita historia y todo Pero, ¿para qué vienen a mi casa? Pues tenemos que ir al colegio Mira, Laura, ¿qué? ¡Ah, espérate! Vamos, vamos, por... Venga, chicos, corran, corran, corran ¡Qué hueles, qué hueles! Mira, huélemela, digo Permí ¿Qué quieres? ¿Por qué me hueles? ¿No te he bañado? Vámonos a la escuela, vámonos ¡Ay, Lugia, asco, termino se baña! ¡Vámonos, vámonos! Es como Espartor, es como Espartor Bueno, hablando de Espartor Vamos a decirle que ya venga acá con el otro ¡Espartor! 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 ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! Oye, ya habrá... No hay nadie Ya se habrá ido al colegio Porque es bien tarde Yo tengo unas llaves Déjenme asomo, espérenme A ver A ver, a ver, a ver, a ver Pero... Pero no entres así a casas que no son tuyas, Termi ¡Ven para aquí! ¡Es cierto, Termi! ¿Dónde aprendiste eso? Pero ven para aquí Tengo las llaves, tontos, a las tres ¿Dónde están? Ven para aquí, baja ¡Ataca! ¡Ay, Javín! ¿Lo encontraste? No, no había nadie Tengo las llaves Me dio una copia de las llaves Por si ocupaba que alimentara su mascota No, 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 no lo acuerdo Porque no podemos entrar No, no, no viste el segundo piso Solamente vio el primer piso Así que no sabemos Puede ser que se haya quedado dormido este enfermo Lo más seguro Bueno, vamos a estar en el colegio Vámonos al colegio Vámonos, 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 vámonos Me llevo mi carrito ¡Vámonos! Espérate, pero no es más fácil llevárselo en la cabeza Sí, pero no podemos hacer eso Mira, allá está tu carro, Termi Allá Ese es tuyo Tu motito ¿Por qué está hasta acá mi moto? No sé ¡Vámonos! Por aquí, Ale, mira ¡Ya, tú, Ale, espérate! Por lo verdecito, Ale, por lo verdecito ¡Ale, tremendo atajo! Yo pensando que eso no servía para nada Sí, servía Por ahí saltábamos Por algo está ahí Vámonos, vámonos Que vamos a llegar tarde al colegio Pero esto, esto tenía más pinta de hospital que de colegio, ¿sabes? No es cierto El hospital está por aquí, por allá Mira, todo blanco Pues el colegio es blanco ¿No has visto colegios que son blancos? ¿Tú crees que solamente los hospitales son blancos? ¡No! Yo pensaba que los colegios eran cafés Así a lo Netflix Pues no Hay colegios de todos los colores Ayúdame ¡No! Termi, Termi Llegamos Termi ¿Qué? Te van a castigar ¿Por qué? Porque estás entrando con la moto dentro del colegio ¡Sí, Termi! Ya, qué guapista Ya voy, la estaciono Y se fue No, 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 morita ¿Te imaginas que lo castigaran y nos reíamos por eso? Sería muy gracioso Pero, morita, a este colegio Solamente somos nosotros los estudiantes ¿O qué? No, está Cami Está Nick Está esa chica que aún no sé su nombre Y está Tim Y estamos nosotros ¡Hala! ¡Espérate! Este tipo se me hace reconocido Sí Sí Muy reconocido, morita Sí ¡Ah! Tengo un déjà vu Es mi novio Bueno, tenemos algo complicado Hacemos algo complicado Porque recién descubrí que es un vampiro Y tengo mucho miedo ahorita con él No, de novio nada ¡Hola, Timo! Sabes, Timo, te extraño Pero, pues, van Algún día vuelvas Oye, parece como si estuviese oscureciéndose Creo que va a llover o algo Sí, va a llover, ¿sabes? Sí, creo que sí Hay que tener cuidado Hay que estar bien Oye, por cierto ¡Hola! ¡Hola, profesora! ¿Cómo está usted? Hola, alumno Estaba esperando que me hagan caso en algún momento ¿Se puede sentar ya? Sí, profes ¡Hola! Fíjate como que todos pensaron menos en mí, ¿sabes? Sí Ahí estás haciendo Estás atrás Sí, sí, es tuyo ¿Dónde? Mira, tiene tu color Tiene tu color ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Gracias Ya ves Bueno, profesora ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, alumno Le comento Primero voy a pasar lista Eh, alumno Ale Hágase presente Aquí estoy Sí ¡A alumno, terví! Hágase presente Presidente Digo, presente ¡A alumno, amor! Hágase presente ¡Hola, presidente! ¡A alumno, parto! Hágase presente Ay, el parto no está, chicos ¿El parto? Espero que sí Al final sí se enfermó Es que se me enfermó ¡Pues hora, pues hora! Ya llegué Ya llegué Uf Chicos, ¿cómo están? Chicos, chicos Me quedé dormido Me quedé dormido ¿Estás bien? Sí, sí, sí Te vine ¿Eh? Me quedé Profesora, usted no te nota algo extraño ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío, doña tía! Sí, estoy notando algo muy extraño ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no le digan nada ¡Ja, ja! ¡Qué cosa! Ay, véngale, véngale Espérate, parto Tú quédate ahí Oigan ¿Pero qué está pasando? El parto No dará pena venir así al colegio Ya sé No, no, no Pues mira, yo lo veo más guapo Pero no se... ¿Cómo? Pero no se me da cuenta Espartor Oye, Espartor ¿No tiene frío? Frío, no Estamos a 40 ¿Por? No, no sientes una brisa Allí Por el cuerpo ¿Qué estás hablando? ¿Sientes por la clase? Profesora, ¿podemos ir al recreo? Sí, sí Sálgase Siempre me aburré Bueno, gracias, profe Bueno, vamos Vamos ¿Por qué siempre nos corren? Eh, no sé Son las clases más divertidas del mundo Nunca saludan Oye Oye En serio, no tiene frío ¿Qué tipos de pañales usas? Eh Son blanquitos, ¿verdad? Uno de esos machos pechos peludos Son blanquitos, ¿verdad? ¿Tú acaso tienes rayos X? Sí, tengo Tú también tienes rayos X A ver ¿Qué les pasa? Está medio raro Vamos a comer A ver Si tienen rayos X Me traigo debajo del uniforme Tú no cuentas ¡Cállese! ¡No! Sí ¿Cómo que no cuentas? ¡Cállese! Ey, escuché Escuché fuera del salón Mientras entrabas Que eras novia de Nick Sí Sí, ya le pegas por eso Pero Pero Nick nunca aprendí Nunca O sea, Nick recién acabo de darme cuenta Que es vampiro Y todavía estoy procesando esa historia ¿Sabes? Porque me han dicho muchos en los comentarios Que quieren que salga Nick Pero estoy procesando Por favor Mi novio acabo de descubrir que es un vampiro Déjame procesarlo Espera, demora ¿Hace cuánto te diste cuenta que Nick era vampiro? Eso fue hace mucho tiempo No, pero esta es una nueva versión Esto es nuevo O sea ¡Ah! Me traigo hace unos capítulos antes Ya entiendo, ya entiendo Ya Bueno, bueno A comer Yo solamente quiero un poco chile Oye, ten cuidado No te vayas a manchar la ropa Ajá Y cuidado Se te caiga el café Porque de la nada Cuidado de Spartor Que se queme por dentro Desde cuando se propuso por mí ¿Hola? Eso ya lo hizo antes Eso es normal Oye Spartor No quieres hablarle así A tu novia a Cami Vamos, vamos No creo que haya venido No creo que haya venido No creo que haya venido Es que está Está tan poco bueno Normal Espartor Vamos, vamos No creo que haya venido Como que novia a Cami Está en el aula Como que novia a Cami Mira, aquí está Dale a Spartor Hola Cami Te quiero presentar A mi amigo a Spartor Hola Cami, ¿cómo estás? Hola chicos ¿Cómo es? Ay Ay Espartor Pero ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Cami ¿Cierto que ha hecho ejercicio? Se nota los cuadritos Estoy aquí tranquilo En clases No sabía que usaba español aún Ay, se dio cuenta Ay, se dio cuenta Gracias, Cami Espartor 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 Ay, se dio cuenta Ay, ¿dónde está? Hazle es por acá, tonto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Por aquí Chicos Ay, acá está ¿Dónde te fuiste? Oye, Espartor ¿Ya te diste cuenta? Nadie me dijo Pero ¿Cómo eres tan tonto De venirte al colegio Con un calzoncillo? Increíble Bueno Dejen su like Si quieren ver a más A más Espartor Dame tu ropa Dame tu ropa Dame irme a casa ¿Cómo? 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 Yo no te dije nada Bueno, yo no sé nada No te dejo necesito hacer incómodo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos